Cuando tú te comiences en tu mente, yo voy a vivir para el Señor Jesucristo Con todo, mi mente, mi corazón, mis fuerzas Tú comienzas a dar paso, tú comienzas a dar paso Y el diablo ya no te puede alcanzar Pero yo sé que yo estoy hablando de una iglesia que tiene hambre Que quiere entrar en las profundidades del Espíritu Que quiere entrar más allá de lo que han visto Quieren ver más milagros, quieren ver la gloria de Dios Quieren caminar con Dios Dios tiene un ministerio para ti Dios te quiere usar de una manera poderosa Dios quiere restaurar tal vez un ministerio que tenías antes Si lo perdiste Que quiere entrar en las profundidades del Espíritu Que quiere entrar en las profundidades del Espíritu Oración, «Réunido El Evangelio» Que quiere entrar en las 2 Américas